Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA en el día de ayer cosa que comencemos sin más dilaciones, sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo la verdad que tuvimos de todo porque tuvimos partidos super apasionantes como el Warriors contra Sacramento que termina con victoria justamente de los Kings y tuvimos resultados bastante curiosos también tuvimos partidos con resultados, la verdad, bastante, bastante apabullantes por ejemplo, el primer partido de la jornada comenzó medio que de esa manera, medio raro con una gran victoria de Indiana sobre el equipo de Filadelfia evidentemente que Indiana le puede ganar a Filadelfia, por supuesto que si, nadie dice lo contrario, es un muy buen equipo Indiana ahora, que le saque 27 puntos de ventaja en el tercer cuarto es algo que uno por ahí no esperaba y estuvo 22 puntos arriba de Indiana cuando faltaban 7-8 minutos para terminar el partido fue una victoria muy apabullante realmente de los Pacers que tuvo también 21 puntos arriba cuando faltaban como 4 minutos para terminar el partido fue una gran victoria de Indiana, la verdad que el mejor partido que ha jugado Indiana desde la llegada de Siakam lejos, o sea, muy lejos jugó un partido superlativo, me encantó Indiana en el día de ayer defendieron increíble, defendieron increíble los Pacers, defendieron espectacular el equipo estuvo súper concentrado, Siakam apareció en su máximo esplendor la verdad que fue un partidazo de Siakam además en el día de ayer Siakam termina con triple doble, 26 puntos para él, 13 rebotes, 10 asistencias la verdad que fue un partido sublime de Siakam, además tirando bien poco porque tiró 9 de 13 de campo o sea, buenísimos porcentajes también, le salió todo a Siakam en el día de ayer y fue clave para la victoria de Indiana Pacers pero el resto acompañaron muy bien también, fue un partido redondito de Indiana buen partido de Nesmith, 16 puntos para él, buen partido de Malstanner, 20 puntos para él 19 para Nemjar, desde el banco Maturín con 13, 13 también para Obi Toppin la verdad, la verdad, todos jugaron bien en Indiana en el día de ayer hizo un partido súper sólido el equipo pero especialmente me quiero quedar con el costado defensivo me gustó mucho Indiana en defensa ayer jugó un partido súper, súper agresivo hizo dejar a Philadelphia en muy malos porcentajes hizo además perder algunas pelotas a Philadelphia además la verdad es que el equipo en ese apartado hizo un trabajo brutal realmente hizo un trabajo brutal e Indiana en ataque ya sabemos que son buenos siempre Indiana en ataque ha jugado bien toda la temporada son de los mejores equipos ofensivos de la NBA sin duda pero en defensa siempre dejan alguna que otra duda así en este caso la verdad que ninguna Indiana jugó muy bien, jugó un partido de principio a fin espectacular claramente el mejor partido desde que ha llegado Siakam la primera victoria además desde que ha llegado Siakam también hay que decirlo la verdad es que mis 10 para Indiana obviamente siguen esperando por Halliburton a ver qué pasa, todavía tienen para un partido más que no va a estar uno o dos que no va a estar pero ayer la verdad Indiana resolvió un partido de muy buena manera muy fácilmente además lo pasó por encima partido importante como para recobrar energías de parte de Indiana y como para volverle otra vez a buscar la vuelta a una situación que no venía bien encaminada últimamente Philadelphia por otra parte, bueno, más allá de la derrota evidentemente no deja de ser un gran equipo por supuestísimo que lo es, en el día de ayer tuvo un muy buen Joel Embiid una vez más, 31 puntos para él en este caso por ahí no tan dominante como otros partidos pero bueno, termina con 7 rebotes nomás, 3 asistencias a veces Embiid está a un nivel mucho mayor todavía nos tiene mal acostumbrados evidentemente Joel pero sí que jugó bien igualmente fue un buen partido de él, fue un buen partido de Maxey el resto acompañó más o menos, ahí estuvo el problema el problema de Philadelphia es que no hubo nadie que tomara la pelota y bueno, le quitaron un poquito la presión a Embiid y a Maxey justamente de tener que hacer todo, ¿no? la ausencia de Tobias Harris, la ausencia de Melton son ausencias que la siente el equipo de Philadelphia Melton venía ya a unos partidos sin jugar bueno, Tobias más o menos entonces esto es algo que para Philadelphia es evidentemente muy pero que muy importante no jugó mal Batum dentro de todo Kenyon Martin Jr., Danwell House no lo hicieron mal del todo tampoco pero evidentemente que a Philadelphia le faltó un poquito más le faltó un poquito más y en el costado defensivo además tampoco pudo cosa curiosa porque en Philadelphia en defensa habitualmente hace las cosas medio bien ayer la verdad que no fue un partido fue un partido ese típico que no te sale nada a Philadelphia ayer no le salió nada el equipo tiró 24% desde el triple no perdió tantas pelotas pero perdió algunas muy tontas la verdad en un partido que no daba para tanto la verdad que fue un partido en el que no no le salieron las cosas a Philadelphia las cosas como son no fue un buen partido para ellos borró ni cuenta nueva seguro que el próximo va a ser mejor reitero no deja de ser Philadelphia un buen equipo más allá de esta derrota pero ayer Indiana fue muy superior Indiana fue muy superior y lo pasó por encima la verdad es que lo pasó por encima por otra parte gran victoria también de los Knicks otro resultado bastante raro porque los Knicks le ganaron casi por 40 puntos a Denver Knicks es un muy buen equipo evidentemente que le puede ganar a Denver también por supuestísimo le puede ganar un montón de partidos a Denver ahora por 40 puntos raro también muy extraño partido en el que se dio ayer en el Madison Square Garden pero sí New York Knicks lo pasó por arriba le llegó a sacar 38 de ventaja sobre el final termina siendo la máxima fue evidentemente de menos a más el equipo de los Knicks pero llegando a un punto muy pero que muy alto muy prontito también fue un partido también para el olvido de parte de Denver y un partido en el que a Knicks le salió absolutamente todo fue un partidazo de los Knicks mucho mérito porque ganarle a Denver no es sencillo nada sencillo es ganarle a Denver absolutamente nada sencillo y Knicks no solo le ganó sino la diferencia es brutal realmente no me lo esperaba para nada tampoco esperaba que Knicks le ganara a Denver sí probablemente que le ganara por esta diferencia la verdad ni de casualidad pero fue un partidazo de los Knicks reitero gran partido de Branson una vez más 21 puntos para él 17 para Randle 26 para Anunobi Anunobi jugó un partido ayer probablemente el mejor desde que ha llegado al equipo de los Knicks 26 puntos para Anunobi muy buenos porcentajes pero además 6 robos de balón 6 robos de balón es impresionante Anunobi en defensa es increíble es realmente increíble y es impresionante también lo de estos Knicks es impresionante lo de Tom Thibode porque Tom Thibode bueno no tiene ahora mismo pivots es curiosísimo porque el pivote titular es Jericho Sims que no es malo Jericho Sims no es un jugador horrible y nada por el estilo pero la verdad se te lesiona tu pivote titular se te lesiona tu pivote suplente y seguís teniendo un equipo así de competitivo tiene mucho mérito mucho mérito lo que está haciendo Knicks tiene mucho mérito de verdad es un equipo que todo funciona es un equipo que todos ponen su parte es un equipo que todos defienden todos hacen el trabajo es un equipo que juega como tal juega como equipo evidentemente y todos aportan su unerito de arena Di Vincenzo jugó muy bien ayer también 16 puntos para él 6 asistencias gran partido de Di Vincenzo McRae con 13 puntos desde el banco Quentin Grimes con 19 también gran partido para los dos chicos que por ahí no estaban teniendo tantos minutos pero cuando tienen que entrar entran y lo hacen muy bien cuando un equipo funciona cualquiera que entre va a tener buenos minutos eso es lo que pasa cuando un equipo está bien aceitado y el equipo va bien y las cosas van bien y el equipo tiene entusiasmo y tiene ganas y el vestuario está bien aquí es lo que pasa en New York Knicks todo va bien cualquiera entra y tiene un buen partido cualquiera entra y se compenetra enseguida con los compañeros porque todo funciona de gran manera el equipo está jugando de manera muy inteligente ayer tiró además especialmente bien partido redondo completamente redondo en los Knicks que le ganan con mucha diferencia reiteró a un equipo de Denver que no pudo hacer nada fue el peor partido de Denver de los últimos tiempos sin duda o sea lejos fue un desastre Jokic terminó con 31 puntos 11 rebotes fue el único Jokic que salió a jugar ayer la verdad que fue el único que salió a jugar sus compañeros no le ayudaron nada las cosas como son suena duro suena fuerte no me importa o sea los compañeros de Jokic ayer fueron todos un desastre pero todos eh absolutamente todos el único que acompañó un poquito así quizás fue Aaron Gordon un poquito así después el resto todos muy flojos la verdad que muy mal partido Michael Porter Jr desaparecido completamente Cowell Poe no jugó nada bien tampoco el partido de Jamal es muy malo especialmente malo el peor de todos Jamal Murray del quito titular en el día de ayer después los suplentes realmente jugaron todos muy mal también no fue un buen partido de Reggie Jackson no fue un buen partido de Peyton Watson no fue un partido de Christian Brown tampoco Brown tampoco jugó bien yo esperaba mucho más de Brown esta temporada la verdad que no ha jugado nada pero que nada bien partido para el olvido de Denver esto no quita que Denver siga siendo equipazo es el último campeón etcétera etcétera lo que todos ya evidentemente sabemos ahora la verdad que Denver jugó un partido totalmente olvidable el día de ayer del que seguramente se olvidarán rápido del que seguramente saldrán adelante más pronto que tarde eso está clarísimo pero sí que Denver no hizo las cosas bien la verdad que fue un partido en el que New York Knicks se llevó el partido con mucha diferencia con mucha contundencia y de muy buena forma gran victoria grande los Knicks mucho mérito y gran victoria gran del equipo new yorkino por otra parte aquí también hubo paliza en el partido entre Utah y Washington Wizard pero esta era una paliza un poquito más predecible si se quiere Utah evidentemente que es bastante mejor equipo que Washington y la verdad que le iba a ganar de antemano uno suponía y le ganó y le ganó bien le termina ganando 123-108 Washington da pelea más o menos dentro de lo que puede pero no le alcanza para demasiado Utah lo hizo muy bien terminó sacando 25 de diferencia en un momento y ahí medio que se termina el partido lo intentó resolver Washington pero nunca pudo ponerse en juego al 100% entonces llegó a poner a 12% faltando como 5 minutos más o menos pero no fue suficiente ya era demasiado tarde Utah volvió a ponerse en partido y lo resolvió de buena y fácil manera el equipo de Utah tuvo en el día de ayer otra vez como no podía ser de otra forma a Markkanen en un muy buen partido 29 puntos para Markkanen 22 para Collins Collins está jugando muy bien me está gustando un montón Collins realmente creo que lo está haciendo de muy buena manera desde que ha llegado a Utah al principio como que no encajaba del todo como que la gente tenía un poco de dudas pero realmente en los últimos juegos ha jugado muy bien 22 puntos para él 16 rebotes 7 de ellos ofensivos siempre lo digo jugando a una posición que no es la de él además la verdad que el equipo lo hizo de buena manera y Collins en particular más que más Markkanen y Collins las figuras del partido junto con un Clarkson que entrando desde el banco también lo hizo muy bien 19 puntos de Clarkson gran partido para él en este caso 7-17 de campo pero es una es una muestra digamos que tiene por allí en el banco de suplente el equipo de Utah de las alternativas que tiene es importantísimo tener un jugador así que venga desde el banco te meta 20 puntos por partido la verdad totalmente clave al igual que Olenik que también jugó muy bien 19 puntos para Olenik muy buen partido para él 21 minutos 8 de 11 de campo Olenik fue muy importante para llevarse el partido en el día de ayer Utah con esto vuelve a la victoria ustedes recuerdan que Utah venía de ganar un montón de partidos seguidos se había caído un poco Utah los últimos partidos no habían sido buenos había perdido algunos partidos Utah bueno vuelve a la victoria es importante esto porque vuelve Utah con esto a recobrar un poquito de fuerza energía de ganas de entusiasmo etcétera etcétera y con esto bueno capaz que se ponen un poquito más en juego y vuelven a ser ese equipo de Utah que eran reitero hasta hace algunos partidos muy importante esto para el equipo de Utah necesitaban una victoria que corte un poquito la situación y Utah en este caso la consigue y de muy buena manera para recuperar los ánimos muy clave victoria del equipo de Utah en el día de ayer ante un equipo de Washington que bueno hacen lo que pueden básicamente van ahí como van perdiendo mucho más de lo que ganan evidentemente y ayer además fue un partido bastante pobre otra vez de Washington Washington ha cambiado al entrenador para el que no lo sepa echaron a Wes Ansel bueno no lo echaron lo mandaron a otro puesto ahí dentro de la franquicia pero lo sacaron del puesto de entrenador y a partir de eso bueno veremos cómo les va de aquí en adelante pero igualmente eso no quita que el equipo es lo que es o sea si uno ve los jugadores si uno ve el plantel tampoco pareciera dar para mucho este equipo de Washington dentro de todo eso bueno tuvo un Kyle Kuzma que no estuvo mal del todo 26 puntos para Kuzma uno de 8 de triple eso sí no estuvo fino en ese aspecto pero bueno terminó con 26 puntos 18 para Jordan Poole Poole jugó un buen partido ayer me gustó bastante 18 puntos para él tirando 6 de 12 de campo buen partido de Jordan Poole Abdija no lo hizo mal tampoco 13 puntos para él 14 asistencias para Tayu Jones en este caso correcto partido de Tayu Jones también que jugó un partido dentro de lo que se puede bastante bastante bueno lo que sí le falta mucho a Washington evidentemente es defensa está claro que uno ve los números del equipo y no lo hicieron tan mal la verdad que no lo hicieron tan mal pero la defensa del equipo es tan mala que realmente terminan peleando muchísimo el equipo tiró 48,9% de campo no está tan mal no está tan mal y ha tenido partidos muchos de esta índole pero un equipo con esta defensa poquita cosa puede hacer evidentemente que Gafford no está haciendo demasiado el trabajo en la pintura no jugó mal ayer tampoco no estuvo mal del todo también con 13 puntos 9 rebotes 4 tapas metió también no estuvo especialmente mal pero no es ese pivot defensivo que le da a un equipo esa solidez que este equipo de Washington necesita y después si tenés a Jordan Poole tenés a Tayu Jones la verdad que en el perímetro tampoco estás muy defendido entonces claro no tenés un pivot que se haga súper fuerte el perímetro lo manejan dos jugadores que defienden bien poquito lo tenés complicadísimo y es lo que le termina pasando a veces el equipo no está del todo mal pero igualmente se lleva tantos puntos que termina perdiendo de todas formas buena victoria de Utah para recobrar sensaciones y para volver a la victoria cosa que necesitaban urgentemente por otra parte siguiente partido de la noche Boston le ganó a Miami 143 a 110 también otra victoria apabullante no tan sorprendente la verdad en este caso es una victoria de las apabullantes pero que no sorprende tanto tampoco porque Boston venía mucho mejor que Miami Miami viene muy mal Miami viene de 5 derrotas consecutivas yo no sé que le pasó a Miami yo empecé a hablar un poco bien de Miami y se ve que los maté no sé que les pasó porque el equipo se ha caído a pedazos de una manera catastrófica los últimos partidos de Miami son malísimos pero malísimos malísimos de verdad o sea son malos con ganas y Boston que viene increíblemente bien que es el equipo más sólido de la NBA que es el equipo que realmente ha dado mejor básquetbol también seguramente de la NBA ayer hizo un partido soñado también Miami venía en back to back o sea es como que se dio todo pero eso no quita que Boston lo pasó por arriba de Miami y hay que comentar que Boston está muy bien y hay que darle el mérito que Boston requiere porque muchas veces le pegamos a Boston evidentemente en partidos por ahí más importantes pero Boston está haciendo un trabajo increíble Boston está haciendo un trabajo espectacular reitero son claramente el mejor equipo de la NBA pero muy muy claramente el equipo juega a un nivelazo y en el día de ayer lo pasó por arriba a Miami sacarle 33 puntos de ventaja a Miami no es cosa fácil y además fueron bueno fueron 34 a la máxima termina siendo de 33 el resultado final pero no es cosa sencilla igualmente Miami no es un mal equipo Miami es un equipo que evidentemente tiene sus armas tiene sus juegos etcétera y yo estoy seguro que Miami el día de ayer no es que se lo tomó tan a la ligera el partido seguramente que se lo habrán tomado con ganas porque era la revancha entre comillas de lo que fue final de conferencia yo sé que eso no vale nada pero más allá de eso son dos buenos equipos de la conferencia estoy seguro que Miami salió con la mentalidad de llevarse el encuentro de dar todo lo que podían pero no no pudo la verdad que lo de Miami ayer fue muy flojito y contra Boston no puede ser muy flojito contra Boston tenés que ser super top de lo contrario se te complica un montón igualmente como punto negativo de Boston decir que se lesionó Porzingis y eso es algo que la verdad evidentemente bueno es doloroso para un equipo de Boston que está intentando mantenerse sano que está intentando hacer lo mejor que pueden y claro Porzingis otra vez se dobla el tobillo en este caso termina saliendo jugó 20 minutos él jugó un partidazo la verdad que los minutos que tuvo Porzingis en cancha fue una locura pero lamentablemente las lesiones son algo que lo persiguen un poquito a Porzingis y ayer no fue la excepción veremos ojalá que no sea nada ojalá que realmente no sea nada voy a buscar ya que estoy voy a buscar la jugada porque porque la tenía por acá yo había puesto había puesto la jugada por acá en Twitter si mal no recuerdo dónde está dónde está aquí aquí está la jugada esta es la jugada donde Porzingis dónde está Porzingis acá acá ahí ven el pie de Porzingis ahí ven cómo se dobla se dobló bastante la verdad ojalá que no sea nada retero no tiene pinta de aversión nada especialmente grave capaz que tiene algún pequeño gins se vuelve por el estilo seguramente alguna una semanita o algo así capaz que se pierde dos, tres partidos cuatro, no sé ojalá que quede en eso nomás ojalá que quede en un par de partidos y que no pase eso a mayores ojalá que así sea pero habrá que ver habrá que seguir de cerca esa cuestión fue el punto negativo que tuvo Boston en el día de ayer en un partido que la verdad le salió todo increíble fue espectacular lo de Boston Jalen Brown jugó un partidazo 18 puntos Tatum con 26 fue la figura del partido 17 para Jujoria que cada vez está jugando mejor también eso es algo muy importante 15 para Derrick White con 6 asistencias 6 rebotes desde el banco 11 puntos para Pritchard 12 para Luke Cornett la verdad que el equipo jugó fantástico no hay nada malo absolutamente nada malo para decir de Boston el día de ayer Horford también jugó muy bien no me quiero olvidar de él 8 puntos 7 rebotes 6 asistencias jugó un partidazo de Horford también Boston en su totalidad terminó tirando 63,7% de campo y 55% es de triblo o sea mejor imposible jugó un partido superlativo y 19 de 20 de tiros libres o sea increíble mejor imposible totalmente defendió muy bien Boston también la verdad que es un partido completísimo es dificilísimo analizar un partido así con esta diferencia pero es que Boston ha jugado muy bien y Boston es superior a día de hoy a todos en la NBA es superior a prácticamente todos porque Clippers vienen muy bien últimamente también justo juegan en unos días vamos a ver vamos a ver qué pasa ese partido va a estar interesante pero Boston ha sido el equipo más sólido a lo largo de toda la temporada cuando uno cuenta a partir del 24 de octubre que arrancó o 23 de octubre que arrancó la NBA hasta ahora claramente que Boston es el mejor de todos claramente que Boston es el mejor de todos habrá que ver si siguen por este camino y en playoff obviamente tendrán que revalidar todo esto porque si no nada importa pero sí que es cierto que están muy bien y hay que decir lo bien que está Boston porque es un equipazo realmente es un equipazo y juega precioso la verdad que Boston juega increíblemente bien Miami por otra parte se viene arrastrando completamente completamente se viene arrastrando el equipo de Miami Heat me siguen sorprendiendo algunas cosas de Miami que me han ido sorprendiendo desde toda la temporada me sorprende lo poco que tira Jimmy Butler siempre lo digo está pasando poco la pelota por las manos de Bama de Bayo lo digo también la verdad es que son problemas que viene acarreando el equipo de Miami y que realmente no resuelve el equipo ayer el equipo ayer no tuvo nada positivo para sacar no tuvo identidad no tuvo al menos eso que le conocemos a Miami y ayer ni siquiera estuvo ahí porque de Miami por lo menos no se discute que se yo la defensa las ganas el ánimo eso en general de Miami no se discute otras cosas igual si que le puede faltar tiro lo que sea eso se puede discutir pero que el entusiasmo eso no se discute en general en Miami y ayer la verdad salieron a jugar de una manera con un desánimo yo no se que le pasa a este equipo que se está cayendo de esta forma no se que le ha pasado porque Miami iba muy bien curiosamente fue volver Jimmy Butler y el equipo se cayó es raro la verdad porque Butler es el mejor jugador de este equipo claramente entonces es bien extraño lo que le ha pasado a Miami no se bien cual es el problema no se si hay algún lío por ahí no lo tengo claro la verdad que no lo tengo claro porque uno ve el partido de Miami y es increíble lo mal que están es increíble el lenguaje que demuestran es increíble el lenguaje que demuestran y eso que Miami ayer por ejemplo solamente perdió cuatro pelotas dentro del partido y esto también y esto también es en cierto sentido una muestra de lo que es Miami porque Miami perdió cuatro pelotas porque claro vos para perder pelotas necesitas hacer algo si no haces nada si estás estático y vas al pase seguro siempre y terminas con un tiro forzado evidentemente que no vas a perder pelotas tampoco Miami cuidó la pelota por demás porque claro no hay chispa no hay nada la ofensiva de Miami es súper estática no hay alternativas el equipo no hace no se mueve es muy raro no sé qué le ha pasado a Miami pero estos últimos tres cuatro partidos de Miami son rarísimos son rarísimos son rarísimos la verdad son rarísimos dentro de lo malo Adebayo sigue estando bastante bien sigue siendo de lo mejorcito de este equipo por otra parte Tyler Hero ayer justo no jugó mal tampoco terminó con 19 puntos ya no está Lowry como para echarle la culpa los partidos de Rociar los dos que ha jugado muy mal los dos tranquilidad igualmente esto es algo que esta temporada nos ha enseñado mucho ¿no? caso Siakam recientemente más atrás un poquito Harden o sea cuando se hace un traspaso tranquilidad hay que dejar asentar la situación lo que sea yo no sé si ese traspaso le ha jugado en contra al equipo y capaz que anímicamente se han caído un poco porque lo querían mucho a Lowry bueno Battle era muy cercano o sea yo no sé qué es lo que le pasa pero la verdad lo de este equipo es muy curioso hay muchos jugadores que no están en su nivel también porque el nivel de Caleb Martin es muy malo ayer fue especialmente malo Duncan Robinson ha dado un paso hacia atrás también en los últimos partidos no sé sinceramente no sé cuál es el problema de Miami pero ayer fue un partido 100% para el olvido desastre total Miami Boston le termina ganando muy bien Boston es un equipazo no puede salir a jugar como jugó Miami en el día de ayer contra Boston por ahí contra otro equipo si por ahí contra Detroit lo ganás pero contra Boston cero chance es demasiado bueno Boston como para salir de esa manera por otra parte el equipo de Minnesota le ganó a Brooklyn Nets buena victoria de Minnesota Timberwolves importante victoria de Minnesota Timberwolves para mantenerse primero para seguir ahí en la lucha para seguir a la cima del oeste pero Minnesota no está jugando muy bien últimamente las cosas hay que decirlas también lo termina ganando Minnesota pero con la soga al cuello completamente completamente fue un partido en el que Minnesota de a ratitos dominó porque de a ratitos lo hizo bien el tercer cuarto en Minnesota se llega a poner 17 arriba en el segundo cuarto sacó ventaja en el tercer cuarto sacó un poquito más pero acto seguido el equipo se cae completamente se cae el equipo de Brooklyn Nets que estaba 17 puntos abajo en un ratito en una cuestión de 6-7 minutos se pone a 4 puntos nada más y de ahí en más fue un partido bastante parejo Minnesota volvió a sacar un poco de diferencia pero sobre el final del partido Brooklyn estaba ahí Brooklyn estaba ahí y estaba tan ahí que termina empatando el partido faltando poquito faltando un minuto más o menos empataba el partido Brooklyn y Brooklyn además tuvo para volver a empatar el partido porque la última pelota del partido la última pelota del partido es pelota para Brooklyn Nets termina esa pelota de Brooklyn Nets con falta de Minnesota en este caso con falta de McDaniels y tuvo dos tiros libres Mikael Bridges para empatar el partido Mikael lo cerró los dos el primero lo erró el segundo tiró a errar no es que lo haya errado sin querer digamos lo erró a propósito pero erra Bridges el libre definitivo como para empatar el partido lo podía haber empatado y lo podía haber llevado a Overton el equipo de Brooklyn Nets no sucedió termina con victoria de Minnesota pero reitero un equipo de Minnesota que de ratitos está dejando dudas también está dejando dudas de ratitos Minnesota Minnesota defiende muy bien es la realidad ha defendido muy bien toda la temporada y sigue defendiendo muy bien a veces tiene baches es cierto también pero en general defiende bien el problema de este equipo es ofensivo claramente ofensivo el equipo juega muy mal en ataque Minnesota juega muy mal en ataque realmente 24 puntos ayer para Anthony Edwards 27 para Carlton Anthony Towns son los únicos que sacan la cara ofensivamente por el equipo el tema es que el resto no hay nadie que pueda hacer algo no hay nadie no hay ni uno que pueda tomar la pelota en sus manos y construir algo necesita algo así Minnesota la verdad necesita algo de esa índole porque si no es muy complicado ayer terminan ganando un partido metiendo 96 puntos que sabemos que Brooklyn es un equipo bastante limitado y bueno a Brooklyn ganando de esta manera si que podes pero contra otros equipos no vas a poder evidentemente necesitas un poco más necesitas un poco más pero el equipo perdió ayer muchas pelotas es un equipo que a veces está muy estático también como que tampoco se mueve mucho la pelota ayer por ejemplo ni siquiera tuvieron malos porcentajes ni siquiera tuvieron malos porcentajes porque terminan tirando 49,3% de campo y 47,6% de triplo o sea los porcentajes fueron muy buenos el problema es que el equipo tira poco porque es un equipo muy estático y que le falta ritmo le falta cambio de ritmo un poquito le falta explosión es raro que le falta explosión a un equipo que tiene a Anthony Edwards pero es real o sea le falta explosión un poco a este equipo evidentemente que goberta un poco el juego para lo bueno y para lo malo pero más allá de esto digamos evidentemente que uno espera más de McDonnell yo espero más de McDonnell espero más de Conley también en materia anotadora Edwards ayer no estuvo tan preciso como otros partidos tampoco el banco de suplentes ha fallado un pelín también la verdad que no está bien el banco y Nasredd que solía ser el sexto hombre de este equipo en los últimos partidos no ha estado bien tampoco la verdad es que hay un poquito de todo eso Minnesota tiene que volver a los primeros partidos de la temporada tiene que volver un poquito a ese cambio de mentalidad como para tratar de estar una vez más por ese camino últimamente se viene cayendo Minnesota y me preocupa un poquito porque la verdad que era un equipo que estaba muy bien y últimamente no está a ese nivel lamentablemente no está a ese nivel habrá que ver cómo se resuelve este equipo de cara a lo que se viene tiene un calendario medio sencillo igualmente de cara al final de temporada por lo que uno podría llegar a pensar que van a terminar medio bien pero sí que es cierto de todas formas que este equipo necesita dar una vueltita de tuerca como para volver a ser ese equipo súper dominante que fueron a principio de temporada que eran realmente súper fuertes en ambos costados de la cancha siguen siendo buenos en defensa cuando tienen ganas de defender eso es real también en defensa este equipo de Minnesota es espectacular eso está clarísimo pero en ataque le sigue costando un pelín le sigue costando un pelín y eso es algo que todavía no han resuelto y es un problema que han tenido durante toda la temporada ganaron igualmente cosa que es importante evidentemente ganar era lo clave aquí el equipo de Minnesota venía de un par de derrotas medio feas ganaron después le ganaron a Washington ahora le ganan al equipo de Brooklyn también pero bueno la verdad que las sensaciones que deja Minnesota por ahí no son las mejores mejores habrá que ver si se recuperan de eso y empiezan a jugar un poquito más el juego que habían jugado en algún momento hace algunos meses por otra parte el equipo de Brooklyn bueno en el día de ayer Michael Bridges con 21 puntos 14 para Denguidi 16 para Claxton de lo mejorcito del partido junto obviamente con Cam Thomas que fue lo mejor del partido para ellos 25 puntos 6 rebotes 3 asistencias un par de robos la verdad fue un partidazo de Cam Thomas jugó muy bien fue de lo mejor del equipo una vez más el tema de claro siempre digo lo mismo se le complica mucho en momentos definitivos al equipo de Brooklyn evidentemente no se puede esperar que Michael Bridges sea la primera espada del equipo porque pasa lo que pasa le falta un poquito de eso a Brooklyn Nets no jugó mal el día de ayer la verdad que Minnesota es un buen equipo y Brooklyn le plantó cara le plantó cara le jugó de tu a tu le jugó muy bien se complicaba el partido en algún momento y Brooklyn lo logró digamos resolver y ponerse en juego otra vez y la verdad que dio peleas Brooklyn dio pelea pero no está para mucho más Brooklyn es esto evidentemente yo creo que el equipo se obnubiló con el principio de temporada y pensaron que realmente eran mejor de lo que realmente eran pero Brooklyn se parece más a esto realmente que que a otra cosa que a otra cosa el equipo va a tener que hacer algo va a tener que hacer algún tipo de cambio alguna cosita va a tener que hacer porque lo contrario bueno es un equipo que se va a quedar afuera de play-in incluso o por ahí quedará décimo capaz pero no les veo mucho futuro a este equipo de Brooklyn sinceramente cosa que ya he dicho también hasta el hartazgo el equipo ayer tampoco es que tiró especialmente mal tiró 45,5% de campo sí que tiró mal de 3 puntos eso es cierto perdió algunas pelotas demás también 3 en total pero más allá de todo eso lo que le falta al equipo es ponerse alguien que se ponga el equipo al hombre es evidente o sea es muy evidente muy 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 evidente que a Brooklyn le falta algo de eso alguien que pueda hacerse cargo de este equipo yo que sé no sé de Jontem piden dos primeras rondas por Jontem Murray Dallas Dallas y ya está da esas dos primeras rondas y listo qué alternativa tenés o sea qué vas a hacer anda a buscar algo algo cualquier cosa no sé qué cualquier cosa anda a buscar algo porque este equipo se cae a pedazos realmente se cae a pedazos ni siquiera tienen su pico o sea ni siquiera les sirve mucho tanquear es un equipo de Brooklyn que está como para lo que está pero debería estar un poco mejor uno esperaba un poquito más igualmente de Brooklyn y se ha ido cayendo a lo largo de la temporada por otra parte el partido de la noche otro de los porque este fue un partidazo igual el de Minnesota contra Brooklyn fue un partidazo pero este fue el partido de la noche por cómo se dio todo por la situación por los rivales también en este caso porque bueno la NBA tiene esto de lo que se llama la semana de la rivalidad que ellos medio que se inventan por allí rivalidades no hay una rivalidad real entre Sacramento y Warriors pero bueno como vienen de jugar en playoff y hubo ahí unos partidos medio raros medio con polémica y apretados y la serie fue un séptimo partido bueno la NBA lo toma como rivalidad en este caso y la verdad que fue un partidazo el partido no decepcionó para nada fue un partido increíble realmente que termina con victoria de Sacramento 134 a 133 sobre Warriors partido loquísimo que podía haber ganado Warriors porque la última pelota del partido la tuvo en este caso Warriors otra vez Sacramento vuelve a errar libres esta vez esquivaron el balazo pero otra vez Sacramento vuelve a errar libres otra vez en este caso fue Warter Warter erró los dos tiros libres los dos erró otra vez dos tiros libres erró dos tiros libres erró y tuvo la última pelota Warriors que me gustaría hablar un poquito de esto también porque no pidió minuto Warriors la verdad que me parece totalmente insólito Warriors en materia de dirección técnica estaba completamente a la deriva o sea Kerr estaba totalmente en arnia ayer es que era muy claro Warriors tenía que haber pedido tiempo aquí los jugadores tampoco pidieron tiempo y la verdad que también debieron haber pedido tiempo porque esta fue la última jugada del partido que se yo acá ya medio que yo que se si querés dejar correr un poquito el juego a ver si tenés alguna posibilidad de hacer algo simple lo que sea o tenés alguna ventaja porque muchas veces los árbitros perdón los árbitros los técnicos lo que dicen es que bueno en la última jugada no piden timeout porque porque es mejor dejar al equipo porque muchas veces ahí cuando en el vértigo del partido el ataque tiene una cierta ventaja sobre la defensa puede ser puede ser que en el vértigo del partido la defensa quede mal posicionada mal parada lo que sea no fue el caso ya acá si querés no pedir timeout acá que para mí acá ya cuando está cuando Clay tiene la pelota y está arrinconado por dos no la perdió de casualidad acá ya tenía que haber pedido tiempo pero bueno no pidieron timeout pelota para Clay acá más o menos bueno puede ser pero ya te vas dando cuenta que Sacramento está bien parado en defensa tiene mucho mérito la defensa de Sacramento Sacramento lo hizo muy bien en este aspecto defendió muy bien y no dejó solo a nadie nunca absolutamente nunca si sos Warriors aquí te tenés que dar cuenta ya que es esa ventaja que podías llegar a tener en ataque en algún momento no la vas a tener pero ya está o sea ya está bien parado Sacramento está perfectamente bien parado y no hay manera no hay manera de entrarle por allí entonces pelota para aquí Kuminga ya faltaban 8 segundos cuando esto faltaba que es lo que podés hacer en 8 segundos complicado la verdad más si la pelota la tiene Kuminga porque si la pelota acá la tiene Steph bueno que se yo puede ser diferente pero la tiene Kuminga faltaban 8 segundos la va a recibir Steph porque la idea desde el principio desde que tomó la pelota Warriors con 14 segundos de posesión la idea evidentemente era que la tenga Steph la podía haber pasado acá si hubiera si hubiera dado cuenta Clay no lo vio normal también en el vértigo y el partido complicadísimo bueno se dio como si era jugada la idea era que la tuviera Steph por qué no parar el juego y dársela a Steph en otra posición porque se la terminás dando a Steph acá en este momento en este momento aquí se la terminan dando a Steph Steph doble marcado ya porque está totalmente defendido Steph muy bien defendido reitero por el equipo de Sacramento hizo un trabajo fantástico Sacramento en esta última posición Fox lo sigue por todos lados pero miren acá donde está Steph o sea quedaban 6 segundos de posición pedí timeout pedí timeout ya está o sea qué vas a hacer no es mucho más fácil armar una jugada en el timeout que le quedaba 1 a Warriors no es mucho más fácil hacer eso y no en este caso miren acá o sea 4 segundos con 7 qué es lo que vas a armar acá es imposible qué va a hacer va a ir hasta acá abajo en 4 segundos no hay chance lo defendió muy bien Sacramento lo defendió muy bien y aquí miren no le da lugar a nada no le da lugar a nada porque bueno si Steph hubiera querido pasar la pelota aquí seguramente se lo hubieran robado y de hecho se la terminan robando de toda forma o sea locura lo mal que definió Warriors en la última jugada faltaban segundo y medio y bueno termina perdiendo la pelota Steph en este caso y con esto se termina el partido 134 133 termina ganando el equipo de Sacramento reitero otra vez Sacramento errando libres otra vez Sacramento errando libres por favor o sea qué le pasa al equipo de Sacramento errando libres en momentos insólitos ya perdieron dos partidos por eso y ahora casi pierden otro me parece súper curioso pero bueno lo terminan ganando mucho mérito sí a Sacramento en esa defensa final mucho mérito y mucho de mérito a Warriors en lo que hicieron al final del partido Sacramento hizo un gran partido en el día de ayer la verdad que ganarle a Warriors de visitante venía de ganar Warriors también no es sencillo evidentemente es un equipo de Warriors además que lo complica eventualmente a Sacramento por el esquema de juego que suele poner a Sacramento le cuesta un poquito pero la verdad que ayer lo hizo muy bien Sacramento jugó un partidazo la verdad que ayer Sacramento jugó un partido brutal y el que especialmente jugó un partidazo fue Harrison Mars a modo de venganza un poco de su ex equipo Harrison Mars salió a comerse a los Warriors y lo logró realmente lo logró yo comentaba muchas veces de Harrison Mars venía pasando un poco desapercibido y que era un problema ese para Sacramento que Harrison Mars tenía que hacer un poquito más y la verdad que lo hizo ayer terminó tirando 24 intentos aro había algunos partidos de Harrison Mars terminaba con 3 tiros al aro 4, 5 ayer terminó tirando un montón y la verdad que lo hizo muy bien 39 puntos para el máximo de Harrison Mars en su carrera 7 de 12 desde el triple la verdad que jugó un partido sublime jugó un partido superlativo acompañando obviamente de muy buena manera a Sabonis que habitualmente siempre juega bien 18 puntos 8 rebotes 3 asistencias para Sabonis y a Fox que venía más o menos pero ayer jugó bien también 29 puntos Fox y Sabonis en general juegan muy buenos partidos habitualmente pero necesitan a alguien que los acompañe ayer apareció ese alguien y fue Harrison Mars evidentemente Keegan Murray por otra parte 14 puntos buen partido para él también Werther con 12 10 rebotes además jugó muy buen partido Werther el problema de Werther estuvo ahí en esos dos libres finales ahí estuvo el lío para Werther pero en general jugó bastante correctamente y todo Werther en el día de ayer le costó un poquito más sacramento de parte de los suplentes porque la verdad que Trailers no entró del todo bien Malik Monk más o menos la verdad que no fue un nada buen partido de Malik Monk quien sí jugó un rato largo y jugó bastante bien fue Davion Mitchell Davion Mitchell sí que jugó bastante bien 10 puntitos para él 4 asistencias la verdad que lo hizo de buena manera a ver si lo ponen un poquito en cartelera como para venderlo o algo a Davion Mitchell que la verdad que no viene jugando mucho pero ayer le tocó contra él y jugó bien reitero me parece una buena opción del equipo de Sacramento en este caso la verdad que es un partido bastante bueno bastante prometedor Sacramento de cara a lo que se viene porque Sacramento venía bastante mal Sacramento es un equipo que necesitaba alguna que otra victoria y bueno en el día de ayer se llevaron una buena victoria una victoria de esas que da impulso además porque a ver si bien es cierto que lo de la rivalidad está un poco tomado de los pelos si que es cierto que quedó ahí alguna cierta pica entre Sacramento y Warriors y ganar un partido así de visitante con un Harrison Barnes increíble y todo creo que te da un cierto subidón también creo que te da un poquito de energía de cara a lo que se viene Sacramento lo necesita y mucho todo esto necesita realmente ponerse en situación y en el día de ayer la verdad que lo hicieron de muy buena forma muy buen partido para los Kings tiraron muy bien no perdieron muchas pelotas la verdad que se hicieron fuertes ante un equipo de Warriors que bueno venía por todo porque Warriors la verdad que venía de ganar el partido anterior con todo lo que les había pasado con un poquito de descanso porque si bien es cierto que Warriors estaban back to back también es cierto que estuvieron una semana sin jugar entonces medio que descansados venían igualmente ayer fue un partido en el que a Warriors no les salieron del todo las cosas así y todo así y todo el equipo logró logró ponerse en partido y logró estar muy cerquita de ganarlo pero la verdad que lo podían haber ganado Warriors tiene un problema muy clave que es la defensa Warriors salió campeón en el 2022 siendo la mejor defensa de la NBA y a día de hoy este equipo de Warriors defensivamente es un desastre ayer se llevaron 134 puntos de Sacramento 134 puntos se llevaron es un equipo flojo este de Warriors en ese aspecto es de los peores equipos defensivos incluso de la NBA o sea está entre los últimos 10 defensivamente y es un problema que si Warriors no resuelve lo va a tener muy complicado la verdad pero muy 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 complicado Steph jugó un muy buen partido 33 puntos para él más allá de que alguno se quedó con esa pérdida al final no fue culpa de él tampoco del todo si él toma la pelota cuando faltaban 6 segundos y doble marcado que se yo hizo lo que pudo no fue culpa enteramente de él un poco si se le puede atribuir pero el equipo resolvió muy mal eso del final pero Steph jugó un buen partido la verdad terminó con 33 puntos la verdad que en general bastante bien 6 rebotes un par de resistencias hizo un partido bastante correcto tirando bien de campo también el otro que jugó increíblemente bien fue Kuminga 31 puntos para Kuminga la verdad que jugó de muy buena forma Kuminga también hizo un partidazo Kuminga está jugando increíble la verdad las cosas como son y tiene que jugar mucho más creo yo incluso la verdad que hizo un buen partido Draymond me gustó Draymond en defensa en general estuvo bastante bien y terminó con 11 asistencias bastante bien en general me gustó bastante Draymond pero reitero el problema de este equipo de Warriors es defensivo y es en su totalidad Draymond es el que medio más se salva dentro de lo que se puede pero después el equipo es como que le falta le falta un esquema defensivo que al equipo lo haga lo haga sobresalir y no lo tiene la verdad no lo tiene cuando está Sariq engancha al equipo le cuesta Luni no se hace fuerte la verdad que Luni no se había recordado Luni algunos partidos contra Saboni justamente que lo había hecho muy bien y todo la verdad que ayer no pudo al igual que en toda la temporada no ha podido el nivel de Luni es bajísimo evidentemente Wiggins en defensa no es ni de casualidad lo que supo ser en aquella temporada del anillo tampoco el equipo se ha caído mucho en defensa y ya el año pasado ya se había caído un poco en defensa el año pasado ya no había estado a ese nivel pero bueno más o menos se mantenía seguía siendo un equipo medio decente pero es que este año en defensa el equipo es un desastre y es imposible así es muy difícil así es muy complicado de esa manera han sumado jugadores que no están defensivamente quizás a la altura y tienen a Klay Thompson por allí que defensivamente tampoco aporta nada y es muy fácil de pasar por alto y Steph tampoco está a un nivel defensivo bueno que los últimos años Steph siempre se dijo Steph defiende muy mal pero en los últimos años había defendido un poco mejor la verdad que el nivel defensivo de Steph es muy malo también en su particularidad el único que medio intenta Draymond sí Draymond defensivamente es el único y es el que tapa todas las carencias de todo porque bueno está por ahí resolviendo los problemas que tenga el equipo pero es que el resto no acompaña nada el resto no acompaña absolutamente nada y es imposible así reitero es imposible completamente así si el equipo defensivamente está tan mal porque ayer de Warriors en ataque poca cosa se puede decir más allá de esa última jugada que resolvieron pésimo en general el partido de Warriors es bueno o sea no perdió especialmente muchas pelotas perdieron 13 pelotas que bueno no es poco no es poco pero no es mucho tampoco es normal es más o menos el promedio de la NBA por partido más o menos los equipos pierden entre 12 y 15 pelotas no estuvo tan mal tiraron 51,4% desde el triple 56% de campo o sea en ataque el partido fue espectacular fue excelente pero claro si te meten 134 puntos es complicado la verdad es muy difícil realmente y bueno no pudo no pudo en este aspecto Warriors tiene que superar eso de lo contrario lo va a tener muy difícil realmente lo va a tener muy difícil no sé si es la salida de Mike Brown era el que trabajaba la defensa del equipo yo no sé si la salida de Mike Brown como que los quitó a los Warriors de ese poderío defensivo que superaron tener no sé cuál es el tema no sé cuál es el problema pero este equipo es raro que defiendan tan mal es raro pero bueno la edad pasa también la edad pasa y pasa para todos y claro Steph ya tiene una edad Klay también y es difícil y Sarik nunca defendió muy bien la verdad y Ponsiemki no es un muy buen defensor tampoco entonces y Kuminga tampoco y Wiggins nunca lo fue lo fue puntualmente allá por 2022 pero nunca había sido tampoco Wiggins un gran gran defensor entonces le está costando yo creo igualmente que Kerr tiene que ya hacer los cambios ya o sea Draymond Green no más pocos minutos Draymond tiene que jugar porque además miren ustedes o sea en cancha en este equipo con Draymond y Kuminga más 14 Draymond más 16 Kuminga evidentemente que Draymond y Kuminga tienen que jugar mucho más tienen que jugar mucho más y ser titulares ya de una vez por todas listos fuera Wiggins los dos afuera y fuera Klay también un poco si no está bien Klay que ayer no estuvo especialmente bien jugó más o menos también y tiene que rotar un poquito más este equipo y ya basta a mí me da la sensación a veces que Warrior sigue y uno lo ve a hablar a Kerr en conferencia de prensa y Kerr habla como si fuera 2017 que el equipo ganaba y ganaba y ganaba no es más ese equipo Warrior entonces no puedes esperar que todo en algún momento esté mejor porque te vas a quedar afuera de playoff probablemente y de play-in incluso a veces hablan como si bueno todo va a estar bien o sea cuando lleguen los momentos importantes no va a haber momentos importantes porque te vas a quedar afuera si es así te vas a quedar afuera tiene que espabilar rápido Warrior porque si no se le va a complicar un montón y quien sí espabiló y muy rápido fue Lakers Lakers ayer jugó un partidazo la verdad fue un partido espectacular de Lakers me encantó Lakers ayer jugó un partido también fue otro de los partidos que se definieron medio por paliza el resultado es mentiroso porque Lakers a ver el partido lo arrancó parejito porque tanto Lakers como Bulls lo hicieron bastante bien hasta más o menos este momento del segundo cuarto hasta más o menos 3-4 minutos entrado el segundo cuarto el tema es que Lakers en ese mismo segundo cuarto en el final del mismo metió un parcial que fue brutal metió un parcial no recuerdo exactamente pero creo que fue como de 12 a 0 o algo así el parcial que metió o 14 a 0 una cosa por el estilo y termina sacando una diferencia bastante grande termina yéndose como por 15 puntos de ventaja al entretiempo y en el tercer cuarto salieron con todo otra vez otra vez salieron con todo los Lakers termina poniéndose medio un partido Chicago pero ya era muy tarde la verdad nunca tuvo chance Chicago de llevarse el juego la verdad es que Lakers ayer hizo un partidazo realmente me encantó Lakers en el día de ayer Chicago no es muy buen equipo pero no es tan malo tampoco no es que le ganó que se yo a Washington o a Detroit o a ese equipo que le gana a todo el mundo no la verdad que Chicago es un equipo que da pelea tiene mucho mérito la verdad jugó muy bien Lakers en el día de ayer muy bien Lakers hizo un partido super completo el ataque del equipo funcionó en las mil maravillas la verdad que movieron muy bien la pelota estuvieron muy enfocados muy acertados también en este caso y especialmente de la mano de un DiAngelo Russell que sigue increíble lo de DiAngelo es espectacular espectacular 29 puntos para DiAngelo Russell 8 de 13 desde el triple fue una locura el partido de DiAngelo fue una locura total en el día de ayer pero la verdad es que todos jugaron bien fue un partido de esos que a Lakers se le dio todo también un poco fue un partido en el que tiró increíblemente bien tiró 61% de campo 64,5% desde el triple o sea una barbaridad lo que tiró Lakers en el día de ayer y reitero todos jugaron bien Taurian Prince hizo un partidazo 14 puntos para él 25 para Lebron con 12 asistencias además 22 para Anthony Davis con 11 rebotes 6 asistencias Austin Reeves termina con 20 puntos en este caso desde el banco Vanderbilt con 17 10 para Hachimura la verdad que jugó bien en el equipo ayer la verdad no hubo casi puntos flacos todo el equipo jugó perfecto jugó un partido increíble todos estuvieron muy acertados todos estuvieron muy finos todos estuvieron muy tirando para el mismo lado la verdad que fue un partido reitero perfecto de Lakers no hay ni mucho más para comentar porque Lakers jugó tan bien ayer la verdad me gustó tantísimo Lakers ayer que es que no hay ni mucho más para comentar porque no hubo nada negativo no hubo nada lo único negativo que se le podía llegar a achacar a Lakers es que la defensa bueno está fallando un poquito la verdad porque así como Lakers tiró muy bien bueno también dañó un poquito de a rato Chicago pero claro te meten muchos puntos Chicago pero vos ganando por 20 o sea sirve igualmente sirve la defensa de Lakers ha caído un poquito la temporada también no es tan buena como años anteriores pero la verdad que ayer le salió todo muy bien al equipo estuvo fantástico me encantó el partido de Lakers fue muy divertido de ver fue espectacular realmente fue fue increíble lo que jugó Lakers ayer fue realmente increíble jugó un partido redondito lo hizo muy bien no hubo nada malo para decir de ellos el equipo de a ratos demuestra cosas interesantes y hoy me estaba fijando porque me daba la sensación a ver si lo puedo si lo puedo mostrar por aquí que tengo el el marcador ahí en en Chrome me parecía que Lakers de local gana mucho más que de visitante me pareció o sea no sé por qué pero pensé que sí y me parecía raro porque la diferencia me parecía que era bastante grande y me fui a fijar me fui a fijar si era tan grande como yo pensaba eh dónde está a ver es que dice lo de acá y es tan grande como yo pensaba es muy raro esto porque Lakers de local Lakers de local ha ganado 17 y perdido 8 o sea tiene un récord muy bueno en Lakers de local pero de visitante ha perdido 15 y ganado 6 es muy raro es bien extraño la verdad esto es bien extraño no sé bien yo por qué cuál es la diferencia porque porque la verdad es que bueno algún gracioso podrá decir que los árbitros o algo de eso ni siquiera porque ayer ni siquiera es que Lakers tiró muchos libres es más Chicago tiró bastante más libres que Lakers se puede dar y se dio y igualmente el equipo de Lakers ganó no sé bien cuál es la diferencia si este equipo se enfoca más como local no lo sé la verdad no me lo explico pero el equipo de Lakers de local es muy bueno o sea es un equipo bastante bastante bueno no hay muchos equipos que de local tengan mejor récord que Lakers hay algunos hay algunos que evidentemente son muy buenos también qué sé yo caso Minnesota que sí Oklahoma Denver Clippers pero nada más o sea nadie más tiene mejor récord que Lakers como local es muy curioso la verdad el tema de claro casi nadie tiene peor récord que Lakers como visitante y eso también hay que decirlo porque la verdad que no hay tampoco Lakers como visitante tiene mejor récord que muy poquitos equipos que Houston bueno Houston también o sea le pasa esto también no sé por qué y bueno después que Portland que San Antonio pero el resto raro la verdad no sé por qué pero raro pero Lakers ganó y ganó muy bien ayer de local el equipo se hace fuertísimo evidentemente se hace fuertísimo es re difícil ganarle a Lakers de visitante la verdad que estuvo muy bien y ayer jugaron un partido reitero perfecto lo necesitaba Lakers además necesitaban un partido medio así como para realmente también generar un poquito más de confianza todavía cortar una racha que venía más o menos últimamente la verdad que fue un partido como para disfrutarlo mucho el día de ayer de Los Ángeles Lakers contra un equipo de Chicago que bueno no tuvo su mejor partido la verdad que Chicago defensivamente ayer fue un papelón la verdad que Chicago defensivamente Lakers metió todo es cierto pero Chicago defensivamente también fue un papelón en ataque sí que tuvo un buen partido Chicago porque jugó bien de Mar de Robson 32 puntos para él 25 para Kobe White 20 para Busevich 17 para Caruso que jugó el primer tiempo de Caruso fue espectacular después se cayó un poquito 18 desde el banco para Ayodos un muy buen partido para él también no le alcanzó a Chicago evidentemente Chicago se termina se termina llevando 141 puntos muy difícil de esta manera pero bueno Chicago sabemos que es un equipo que en defensa le cuesta le cuesta un poquito ayer no tuvieron su mejor partido en ese apartado y se terminan llevando una derrota muchas muchas pérdidas de balón además tontas para Chicago muchas veces le costó le costó se le hizo muy cuesta arriba el partido a Chicago un equipo de Chicago que no viene tan mal últimamente pero sí que es cierto que bueno es un equipo que tampoco está para grandes cosas no es un equipo que está para ahí para entrar a play-in capaz en una de esas si se le dan un par de partidos puede entrar a play-offs pero es un equipo que no está para mucho más igualmente veremos qué hacen las próximas semanas porque se viene fecha límite de intercambios a ver si venden si compran si qué hacen al fin y al cabo no tenían a Zaglavín ayer que muchas veces se usa de excusa bueno Zaglavín no está no sé qué ayer no estaba bueno la verdad es que Chicago partió completamente para el olvido el Lakers lo ganó muy bien y el resultado es mentiroso porque el Lakers podría haber ganado por mucho mucho más a partir de esto así queda así queda la tabla de posiciones el equipo de Boston Celtics sigue primero obviamente sigue muy lejos de todos Milwaukee Philadelphia viene por allí atrás ojo con los Knicks porque los Knicks se acercan peligrosamente a Philadelphia cuidado con los Knicks no sea cosa que terminen terceros o algo así porque está a dos partidos no más Knicks de Philadelphia y se ha acercado mucho últimamente se ha acercado realmente mucho después viene Cleveland que ha sido superado justamente por Knicks a partir de la derrota del día anterior y bueno las victorias de Knicks lo pasaron ya a esta altura Indiana ganando se acerca un poquito también aunque bueno le ha sacado una diferencia a Cleveland igualmente después tenemos a Miami a Orlando a Chicago Atlanta todos estos equipos están ahí peleando play obviamente Miami e Indiana vienen más cerca Orlando un poquito más lejos pero ojo con Orlando que se está acercando también sobre todo a Miami cuidado Miami porque Orlando está ahí no más Miami ha perdido muchos partidos cinco consecutivos y Orlando está ahí no más después si más lejos viene Chicago después viene Atlanta y después más lejos todavía Brooklyn Toronto todos estos equipos están afuera como Seattle Washington y Detroit ya no están en competencia yo creo que lo que está en disputa ahora es este último lugar de play entre Atlanta y Brooklyn sobre todo porque no creo que Toronto se meta tampoco pero por ahí andará la cuestión por otra parte en la conferencia oeste bueno buena victoria de Minnesota como para seguir al frente en la conferencia segundo Oklahoma tercero Denver ojo con Denver porque Clippers se viene acercando muy peligrosamente también así que mucho cuidado con Clippers porque se viene acercando a Denver cuidado Denver cuidado Denver de perder algunos partidos porque Clippers está ahí no más Clippers está ahí no más de todos cuidado con Clippers porque está ahí no más de todos después viene Phoenix justamente allí en quinto lugar New Orleans por allí también están empatados en ese quinto lugar Sacramento respira un poquito con la victoria de ayer respira Sacramento respira bastante con la victoria de ayer porque bueno se aleja un poquito de los que venían atrás le saca un partido entero a Dallas le saca en este caso tres partidos y medio a Lakers que es bastante realmente bastante Sacramento venía cayéndose últimamente un poquito y estas dos victorias porque ha ganado el partido anterior también como que bueno le dan un poquito de oxígeno le dan un poquito de aire después tenemos a Utah por allí también Lakers y Utah están empatados en noveno lugar después tenemos a Houston Rockets y a Golden State Warriors que viene un poquito más atrás la verdad que se han complicado un poco Warriors vuelve a quedar dos partidos completos por debajo del décimo habrá que ver qué sucede pero bueno están un poquito ya más complicados Houston y el equipo de Warriors Warriors si no gana ya o sea se le complica una barbaridad y después viene Memphis Portland y el equipo de San Antonio cerrando la tabla de posiciones ya bastante más lejos ya eliminados completamente así bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video